Listo. Entonces, ya estamos en este tercer ejercicio de escalas, ¿correcto? Hace un rato les comenté que los dos primeros ejercicios eran de escala numérica. Este tercer ejercicio es de escala gráfica, o también conocido como escala de barra. Hace buen rato estábamos hablando de la teoría, ¿no? Que la escala se divide, o bueno, se clasifica en tres grupos. Escala numérica, escala gráfica y escala cromática. En los ejercicios de escalas siempre se va a utilizar la escala numérica y la escala de barra. O escala gráfica, como se quiera llamar. Y justamente en este tercer ejercicio tenemos un caso de escala gráfica. Dice acá, mira, si observamos la escala de un mapa tal como se grafica, ¿no? Acá está. ¿Cuál es su escala numérica? Recuerda muy bien que en los anteriores ejercicios, ¿te acuerdas? En el primer ejercicio nos pedían hallar la longitud en el mapa, que era la L minúscula. En el segundo ejercicio nos pedían hallar la longitud en el terreno, que era la L mayúscula. Y en este caso, en este tercer ejercicio, nos están pidiendo hallar la escala. Nos piden hallar la escala. Entonces, fíjense, vamos a utilizar los mismos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Tú ya sabes, voy a extraer los datos que me están dando en el problema. Voy a extraer los datos. Profe, ¿y qué significa esta barra segmentada en cinco partes? Esa barra segmentada representa la escala del terreno que ha sido reducido. Miren, el terreno que ha sido reducido medía seis kilómetros. Ese terreno medía seis kilómetros de longitud, ¿correcto? Ahora, ha sido reducido a una distancia de cinco centímetros, ¿correcto? De cinco centímetros. Fíjense, los valores numéricos que están en la parte superior de la barra, significa a qué tamaño, a qué medida ha sido reducido el terreno. En este caso, ha sido reducido a cinco centímetros. Ahora, el terreno real, el valor del terreno real se encuentra en la parte baja. Ahí dice seis kilómetros. Listo. A ver, chicos, voy a extraer los datos. La longitud en el plano, o en el mapa, ¿no? En el mapa, cinco centímetros, claro. La longitud en el terreno, ¿te acuerdas cuánto era la longitud del terreno? Seis kilómetros, claro. Ahora, ¿qué es lo que me piden hallar? Hallar la escala. En este caso, me piden hallar la escala. Fíjense, acá voy a utilizar la fórmula. Nuevamente la fórmula, pero, 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 fíjense acá, algo muy claro. Acá, lo que voy a utilizar va a ser una parte de la fórmula. ¿Y cuál es lo que voy a utilizar, profe? Voy a utilizar L minúscula, que es la longitud en el mapa, sobre la longitud del terreno, que es la L mayúscula. ¿Solamente eso voy a utilizar, profe? Sí, solamente es esa parte, esa porción de la fórmula vas a utilizar. Fíjense, listo. Entonces, como voy a utilizar solamente esa porción de la fórmula, lo que voy a hacer es reemplazar los valores. Voy a reemplazar los valores, simple, sencillo. Miren, segundo paso, segundo paso, reemplazar los valores. En la longitud en el mapa, voy a ubicar el valor de 5 centímetros, ¿correcto? Longitud en el mapa, 5 centímetros. Ahora, en la longitud del terreno, también tengo el dato, que es 6 kilómetros. Listo, ya lo reemplacé. Pero, profe, usted me ha dicho que durante todo el proceso, todo se tiene que trabajar en centímetros. Y ese valor está en kilómetros, 6 kilómetros. Lo voy a tener que transformar a centímetros. Fácil. Entonces, el tercer paso, el tercer paso es transformar los datos a centímetros. ¿Cuál es lo que tengo que transformar a centímetros? Los 6 kilómetros, ¿no? Entonces, si un kilómetro equivale a 100.000 centímetros, ¿cuántos centímetros equivale 6 kilómetros? No, la respuesta sería 600.000 centímetros. Listo, ya lo transformé. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, donde está la flechita del mouse, quedaría 5 sobre 600.000. 5 sobre 600.000. Entonces, ya lo transformé. Ya no es 6 kilómetros, ahora es 600.000 centímetros. Ya lo transformé. Bueno, profe, entonces, ahí queda el ejercicio. No, todavía falta simplificarlo. ¿Le puedo sacar mitad? No se puede sacar mitad. ¿Le puedo sacar tercia? Tampoco le puedo sacar tercia. ¿Le puedo sacar quinta? Claro, le puede sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 600.000, 120.000. ¿Correcto? Entonces, la respuesta de este ejercicio vendría a ser 1 sobre 120.000. Eso representa a lo que me están pidiendo, que era la escala. Claro, ya encontré la escala. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Entonces, la escala numérica es 1 sobre 120.000. Listo, facilito. Es sencillo estos ejercicios. A ver, quisiera saber a través del chat cuál de los ejercicios no se ha entendido, para volver quizás a explicarlo. Es muy sencillo, simplemente se tienen que reemplazar los valores. Es facilísimo.